Hola, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy, muy bien. Hoy os he traído un pequeño poema, un pequeño poema de un gran poeta, de Cédrico García Lorca, un poema que se llama Agua, ¿dónde vas? Y dice así. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. Cuatro pájaros sin rumbo en el alto chopo están. Es así, corto y bello, como las cosas buenas de esta vida. Pues a mí se me ha ocurrido ponerle algo de música a este poema. A ver qué os parece. Más o menos dice así. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río. A las orillas del mar. Mar, ¿dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo? Por el río y por la mar. Mar, ¿dónde vas? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto chopo están. Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando un fuente donde descansar. Esta ha sido la manera en que yo le he puesto música a un poema que a mí me encantó. Y la propuesta que os tengo es, ¿habéis alguna vez escrito algo? Un poema, un sentimiento, una emoción, un cuento, un relato, una anécdota, un sueño. Y la propuesta es, ¿seríais capaces de ponerle algo de música? O, mejor aún, o pasármela a mí y yo os ayudo a ponerle música. ¿Os gustaría escuchar más poemas con música mía? Esto puede ser un juego muy divertido para estos tiempos de cuarentena. Espero vuestras propuestas. ¡Hasta luego!